¡Suscríbete al canal! Y la mira que necesito Es lo que necesito para sacar el último skin Atrás de mí había alguien ¡No! Me mataron, chinga En fin, necesitamos sacar 50 kills así con el arma así Así que esperemos sacarla Ya tenía 10 kills con esta arma Así con esta variante así que nos faltan 40 obviamente Que ya llevamos 6 Llevamos 16 kills en total Vamos a hacer la suma, vamos a estar sumando Mocos, ese güey se estampó Oigo Oigo Jetpacks Pero no sé dónde están ¡Ah! Te regresé y te moriste, hermano ¿Neta, güey? ¡Oh! Casi me mata Ah, ya tenía esta mierda Bueno, vamos a ver Aquí Ahí, ahí ¿Por qué? Porque ahí ven que estaban todos ¡Bum! Ya, nomás uno Dos Ah, muy bien Dos, dos Está bien A ver Llevamos 13 13 para el skin Ah, ok 13, 13, 13, 13 Vamos a quitarle obviamente a los de los scorestreaks Porque eso no sirve 13, 14 Bueno, ahorita Llevamos dos de scorestreaks mejor Así les cuento más fácil Smoked them Smoked them Creo que por ahí va a salir Ah, no Ah, la mierda Y justo cuando me moví, güey Bien Vámonos Vámonos 19 kills llevamos Es decir que llevamos 39 39 kills para el No, ¿qué chingo estoy hablando? 29 Llevamos 29 kills Aquí llevamos 19 en esta partida Tres son Dos de scorestreaks Y uno del specialist Llevamos 29 kills Nos faltan 21 kills Vamos a sacarlas Los sacamos en esta ronda Los sacamos en esta ronda Y no me interesa la vida Vemos de que dominemos muy cabrón al otro equipo Entonces Ahí es cuando no lo vamos a sacar Bien Dos Mátelo, mátelo, mátelo No No, no Vi que estaba ahí ese güey Y traté de quitarme de ahí Pero ya no pude A ver A ver, ahí van Vamos Ok, dos kills más Cinco en total Le quitamos esta mierda 21 22 Madre de los cielos Tenemos que sacar 40 kills Si sacamos el destino en este video 25 26 27 28 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos 29 29 29 Les voy a contar Cepido 29 No, cojón, como Me matan por atrás Si es mi base, güey 9 30 30 30 Faltan 10 Y se sacan 50 puntos Venga Venga, venga Ah, qué triste Vamos 10 kills Pendejada Que me electrocutó Esa mierda Nada más porque no traigo Tactical mask Ah Y ahora ya me van a empezar a matar Ok, bueno Que se ponga más intensa la partida Bien, bien, bien Está bien Hay uno Uy 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 32 33 Nos faltan 7 Si se sacan Si se sacan Claro que se sacan No mami No veo a nadie ahí, güey 7 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 35 35 Y ahora estoy agarrando A esta madre No se no comía 35 37 38 39 No Me movió todo Venga, venga Una más Una más Una más No Una kill más Vamos team Dejenme una kill Ahí está Go Kimu Ese güey volando ahí Huele a la madre ¿Dónde están los enemigos? Quiero matar con esto Quiero matar Mi team anda aquí Bien feliz Es capturada, güey Ya que Oh, ya ganamos Y no pude matar con mis Gravity Spikes Estaba más concentrado en sacar las kills Porque quería matar con las Gravity Spikes Por el Por los Trajes Que tiene este specialist Pero bueno, ahí está Ya sacamos El camuflaje de oro Ya sacamos todos los camuflajes Sacamos las 40 kills Que necesitábamos En este En este episodio Qué bueno que adelante esas 10 La verdad Si no Hubiera estado muy de hueva Hacer otro episodio Más por 10 kills La verdad Que hubiera estado Muy de hueva La verdad La verdad La verdad La verdad Pero Estuvo bien No más capturé uno Muy bien Pero defendí 11 Así que está bien Muy bien Escavamos esta serie ¿Y cuál sigue? No sé Ahorita vamos a ver las Las armas Pero yo creo que la siguiente El siguiente Road to World Va a ser de la cuda No tengo más Tengo dos skins con la cuda Y quiero sacarla en oro Obviamente Básicamente Quiero sacar las armas en oro Para tener mi Weevil De diamante Es la que realmente me importa Aunque esta La BMP me gustó Fíjense Al principio no me agradó De hecho Los últimos episodios Como quiera Tampoco me agradó Pero Pues estando jugando con ella Para levelearlo Y todo esto Me fue Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Y está muy bien Hace mucho daño Hace mucho daño Pero Me gusta más la Weevil Me gusta más la Weevil Pero esta sigue estando muy bien La verdad me gustó Me gustó hacer Road to World Con la BMP Aunque al principio Me haya molestado un poco Vamos Subí ¿Hasta qué nivel subí? ¿Hasta el 49? ¿Hasta lo de double XP? Pues te suben un montón Subí hasta el 49 Ok 49 Y un cachito Ok ¿Cuánto nos fuimos? Aquí no es 48 16 Muy bien Buena partida A ver Ahora sí No Aquí no Como pueden ver Ya tenemos En nivel alto Podemos volver a prestigiar Que yo creo que es lo que voy a hacer Para llegar al prestigio Más alto De también el arma Y aquí están los camuflajes Venga Aquí está El El Bliss Que es este Este Rosita Y el dorado ¿No? Se ve bastante bien Yo creo que me la voy a poner Y vamos a darle prestige Más porque Quiero Quiero llegar A la prestigio Más alto Tenemos ya La 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 BMP Aquí está Como pueden ver La BMP La Weevil También la tengo en oro Aquí está Yo tengo estas dos Y me faltan Me faltan De hecho Esta es la BMP Que voy a usar Aquí En Road to Gold Vamos a ir haciendo Lo que va a ser La siguiente Su Machine Gun Que vamos a subir Está la Vesper La Faro Me falta Vesper Faro Razorback Y Cuda Para subir a nivel A oro Ok Entonces vamos a subir la Cuda Ya tengo estos dos camuflajes Y llevo 11 Headshots En total Así que Este va a ser el siguiente Road to Gold Va a ser la Cuda Vamos a ir poniendo El El arma Vamos a ir poniéndole cositas Vamos a ponerle Quick Draw Grip Secundaria Pues obviamente La vamos a poner Esta nunca la había usado Esta Esta está muy chida La verdad La verdad Una Lethal Que va a ser Frag Con Cushions Perks Ahora Perks Flag Jacket Siempre tengo que tener Flag Jacket O me muero Ahora aquí Podemos poner Scavenger Estaría bien Hardwire Todavía está bien Este es Este nada No Este tampoco Podemos Fast Hands Estaría bien Scavenger Cualquiera de los dos Yo creo que Vamos a probar Scavenger Vamos a probar Scavenger En este Road to Gold Y tactical Y tactical Más Como siempre Scavenger Porque Por si me acaban Las balas Y todo este tipo De cosillas Pero así Así la vamos a traer La cuda Con grip Y con Con Quick Draw Y con grip Así que nada Gente Espero les haya gustado Este Road to Gold Acá Acá la vamos a poner De hecho Déjenme Lo pongo Aquí está Esta es la Ok Ahí está Y Aquí está Aquí está Para subirla De nivel Ya lo más alto Y ya dejarla Al máximo Pero bueno Gente Espero les haya gustado Esta serie Road to Gold Espero la hayan Disfrutado conmigo Como pudieron ver Si vieron los primeros episodios Y si vieron los últimos dos Mejoré Mejoré Con la Con la BMP La verdad es que Mejoré bastante Ya le estoy agarrando La onda De esta arma Y la voy a seguir jugando La voy a seguir jugando Porque Al final me agradó Al final me agradó El arma Y está muy buena La CUDA Ya lo he usado Y sé que está buena Entonces sí Espero les haya gustado Esta serie Yo creo que Mañana O pasado mañana Empieza el siguiente Road to Gold De la CUDA Y la vamos a tratar De sacar rápido Vamos a sacarlo También unos 12 o 13 episodios A más tardar Así que nada gente Espero les haya gustado Esta serie Espero les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook A ver todo el canal Todo este tipo de series O incluso todo lo de Mortal Kombat Y si se quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Nos vemos en otro video gente Adiós